Hoy desperté cantando rap con vista a la revolución Con las manos de un campesino y fuerza de un boxeador Golpeando y dando paso al frente como nuestro comandante Cantándole strike a todo acto imprudente Así que atentos, así nos llamen violentos Se la comen con el pueblo y van directo al pavimento Así que atentos, así nos llamen violentos Se la comen con el pueblo y van directo al pavimento Porque Chávez, es un pueblo Porque el pueblo somos todos, porque hemos despertado Y esto no será su modo Porque Chávez, es un pueblo Porque el pueblo somos todos, porque hemos despertado Y esto no será su modo Ya no habrá más grillete, ni manipulación Hay que pensarnos como clase Un día nos dijo Ramón, pues somos los protagonistas Lo realmente responsable de que esta revolución Siga siendo irrevocable Hablar de filosofía en estos días Que permite que pensemos que debemos empezar a cuestionar La basura que nos impusieron Invadieron nuestro pueblo con sus sucias artimañas Y hoy en día eso cambió porque al pueblo nadie lo engaña Hay una simple razón en la expresión de nuestra clase Y es que para nosotros lo natural todo es tengrase Por ende, nos obliga a desprenderse Del capitalismo que poco a poco perece Es por eso que debemos prepararnos y pensar Lo que desde nuestra clase solo se puede aportar Desde el sentido natural Sembrar, regar, alimentar Desde el centro del origen La colectividad, yo Una revolución más allá de vencer La enorme fuerza de la costumbre Estar bien y por encima de todas las cosas Pensar y repensar cada vez que respiremos Un mundo social donde en definitiva No exista ni en el recuerdo La memoria del trabajo esclavo Inventar con el cuerpo la otra forma de vivir Enterremos sin tumor toda institución Todo vestigio de la ideología esclava Que se disfraza en la revolución Juntemos toda la fuerza que hoy entregamos a la fábrica Para dejar de ser lo que somos No busquemos salvarnos Somos la religión Si sea de izquierda